buenos días mi nombre es martelina sierra me encuentro aquí en la clínica rey al hospital en istambul me vine a realizar el procedimiento de la manga gástrica y hoy es mi cuarto día y me siento súper bien y los médicos me han hecho de todos los exámenes de todos los procedimientos de todo y me han atendido muy bien todo el personal una atención magnífica y recomiendo a todas las personas que quieran de verdad bajar de peso pues que no tengan miedo que la manga gástrica es muy muy bien yo pues en mi cuarto día estoy súper bien muchas gracias a la familia real estoy muy agradecida nos veremos en españa hasta luego